Muy buenas Britney Army, el día ha llegado, It's Glory Beach, después de tres años vapuleada con el nefasto Breaking In, Britney Spears regresa con un nuevo trabajo discográfico, su noveno trabajo discográfico, y aquí venimos a reseñarlo, en esta ocasión vamos a cambiar un poco el concepto de reviews, ya que vamos a hacer un top 5 canciones que son indispensables en esta ocasión de Glory, yo soy Morgan, yo soy Marco, y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Vamos con la reseña global del nuevo disco de Britney Spears Glory, en esta ocasión vamos a hacer también un top 5 de nuestros temas favoritos del disco, pero antes de comenzar queremos darle un saludo muy afectuoso a nuestro querido Pacho Adán, un saludo. Bueno y de paso también muchas gracias a que me dejó la filtración del disco cuando se dio en México, que fue Rain Dance el 94. Comenzamos, la verdad que el disco en letras, me ha parecido que hable bastante sobre ella, creo que es una especie de recorrido, una especie de historia a lo largo de toda su carrera, ¿no? Sientes como las canciones del principio del disco son más dulces, más inocentes, y se va adentrando hacia una Britney más divertida, y luego una Britney más dramática hacia el final del disco, lo cual nos hace presagiar que probablemente está hablando de sus vivencias a lo largo de su carrera, mostrándolo en sus letras. También lo genera en sonidos, o sea, también lo muestra en sonidos, siendo un disco más ambiental al principio del disco, luego mucho más cañero a la hora de hablar de diversión y de sexo, mucho más dramático y con temas más serios a la hora de hablar de sus problemas o de infidelidades, y finalmente una Britney que está dispuesta a darnos lo que queremos, ¿no? Sí que es cierto, y en cuanto a voz, que le podemos escuchar temas muy relajados, temas muy... a la vez de que es un disco sin pretensiones, a la vez sí que lo es, ¿no? Porque quiere mostrar matices en su voz, que realmente, donde tiene que demostrarlo sería cantando en directo, que es donde se demuestra, ¿no? Quizá esto es lo que yo criticaría en el disco, ¿no? El querer centrar la atención en su voz, voz que después no puede demostrar que tenga en directo, pero se hace una experiencia bastante divertida y amena a la hora de escuchar el disco, ¿no? Sin tener que buscar más allá de lo que estás escuchando, ¿no? A la hora de disfrutar el disco se hace bastante ameno, ¿no? La puedes ver en diferentes registros, que sí que es cierto que en todo momento te viene a la cabeza el ¡Madre mía, esto se está pasando! Se está colando como un colador, ¿no? Pero que, oye, a mí se me hace divertido escucharla de repente en temas rock and roll o en temas que a lo mejor no pueda llegar en directo, ¿no? Y sí, ¿a quién le importa si realmente está tocando estilos que ha hecho Madonna, ha hecho Rihanna, ha hecho Justin Bieber o ha hecho Major Lazer? Lo que sí que es cierto es que me gusta mucho la experimentación que hace, incluyendo esos sonidos que se han llevado en el último año, haciendo que suenen bastante diferentes y sobre todo mezclándolos con su voz tan dulce y tan relajada, ¿no? Hace que se pueda ver de manera diferente todo lo que hemos escuchado en el pasado año y a la vez experimente con nuevos registros como, por ejemplo, el rock and roll, ¿no? Se me hace bastante interesante este nuevo disco de Britney, que después haré la nota y, posteriormente, antes daremos de todo su canción. Es Britney, bitch, oh my goodness. Por fin tenemos a abrir de vuelta, no ver el trabajo discográfico y, bueno, para que veáis que soy imparcial, yo a mí me estoy ayudando mucho porque estoy llegando a ser muy imparcial. La imparcialidad es una mentira, yo siempre lo he dicho. Existe, existe. No existe. No existe. Existe el fanatismo también, por supuesto. Yo creo que tenéis que entender que cuando eres fan te gusta más la artista que te gusta que los demás, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto, voy allá con mi crítica. Vocalmente, creo que tenemos a una Britney que quizás sea en... La vemos en el mejor punto de su carrera vocalmente porque toca muchos registros muy diferentes entre sí, va a muchos lugares, pero claro, lo que tú dices, lo que dice todo el mundo, es que en muchas ocasiones se ve forzado, se ve todo eso. Han llegado con un Mac, han hecho clic y ala. Ha llegado Britney, claro, la voz de Britney, claro, son una máquina. Ya, pero yo quiero decir que tú, a ver, yo no le echo en cara a que se le retoque digitalmente, sino que yo muchas veces, hay veces que hay canciones que a lo mejor no están retocadas digitalmente, pero que es muy fácil cantar en un estudio repitiendo, repitiendo y repitiendo, pero que eso luego a la hora de extrapolarlo al directo no lo puedes hacer en una sola toma. Ya digo, no que esté retocado muy... Yo creo que este disco no está retocado, no está muy retocado vocalmente, pero sí que creo que ha querido mostrar su voz repitiendo, repitiendo, repitiendo tomas, a lo mejor agudos, que no puede llegar en directo de una sola vez. Yo creo que ha tenido más trabajo vocal. Yo creo que ella se ha curado más de trabajo vocal, ¿eh? Que tenga a lo mejor un pequeño retoque vocal de manera digital también es cierto, pero yo creo que se ha curado ella de por sí bastante el aspecto vocal, que luego no puede extrapolarlo eso al directo. Yo quiero decir aquí una cosa, a ver, no tiene nada que ver el autotune con el bocóder, lo hemos dicho en el Review Track by Track. Hay gente que confunde una voz robótica que está intencionada, que es el bocóder, que es una voz... o incluso cuando se distorsiona la voz, por ejemplo, Invitation, es algo que está planeado. No quiero sonar natural, desde luego no intenta sonar natural. Intenta darle ese toque de misticismo, no de espiritual. Entonces, hay en canciones que tiene coherencia ese tipo de retoque, hay en canciones en las que esos filtros se entienden y que yo los admito, pero hay en otras muchas canciones que no. Por ejemplo, en este disco a mí me chirrían Private Show y Clumsy. Sí, esas dos canciones a mí me chirrían mucho vocalmente. Y ya lo registrado en el track. A mí esas canciones me chirrían mucho vocalmente porque pienso que la han llevado a tonos que en Proverso es que suena como una ardilla en ese vídeo todo el rato. Es que no tiene esa voz Britney, que ya conoce su voz, y es que no tiene esa voz, no llega tan a voz, no. Es que no, es que no, es que no. Entonces, bueno, vocalmente, yo creo que es la única crítica del álbum, que yo creo que siempre habéis dicho todo el mundo que Britney abusa de autotune, yo considero que no abusa autotune más que cualquier otra artista, y encima artistas que cantan de puta madre, Britney tiene una voz más limitada, pues yo creo que no abusa mucho más que ellas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ese es el disco quizás en el que vocalmente Britney tenga más edición, aparte de Black House, que en Black House, claro, era un disco electrónico, y bueno, también querían hacer una voz robótica, robotizada y tal, entonces, bueno, pues entendía. Pero ese es el disco en el que sí, por primera vez en la carrera de Britney, aparte de Hot Asides, que esa canción me parece que tiene un otro túnel extremo, y en Call of Fire, esa, ¿eh? La misma, ¿eh? Entonces, bueno, aparte de esa canción, esa es la única de Private Soy, Clumsy son las únicas que me chirrían vocalmente de Britney en su carrera. Ahora, en parte de sonidos, creo que trae una propuesta totalmente diferente. Estamos todos de acuerdo en que Britney siempre coge las cosas que se han llevado últimamente en el pop, en la industria musical, coge la idea y ella la hace suya, la hace suya, experimenta con ella, y entonces coge todo ese sonido, te recuerda otras cosas, sí, pero le da su toque personal siempre, siempre hace algo diferente, le da una vuelta de tuerca, y todas las canciones que tenemos de Britney en este disco, a mí me parecen realmente experimentales. Ha trabajado con productores de Gana del Rey, tienen un toque incluso indie en algunas canciones, unos estribillos que se diferencian completamente de los versos. A mí me parece que realmente en sonidos es muy experimental. Tú escuchas una canción al principio, empiezas a escuchar, por ejemplo, Stumber Party, y no te imaginas que va a tener ese estribillo rigi, que va a explotar de esa forma. Entonces, me parece un disco sorprendente, y es algo que últimamente no se hace mucho, porque todos los hits, como podéis ver, This Is What You Came For, War From Home, The Last Fifth Harmony, en fin, un montón de work de Rihanna, son canciones muy lineales, son atro, war, war, son atro, mismo ritmo, son muy coherentes con su estilo. Son atro, mismo ritmo, entonces a mí me gustan las cosas que sorprenden, que de repente, pum, hay cambio. Me gustan las canciones que son montañas rusas, ya lo sabéis, por eso me encanta Florida Against Me, y bueno, eso es lo que tenemos en este disco, la verdad, canciones que totalmente sorprenden, hay algunas que son más lineales, pero generalmente sorprenden. Y después, por último, en Letras, creo que también es uno de los álbumes más maduros de Britney, en los que más ha colaborado en Letras, después de Game The Zone, que fue el disco que más ha colaborado en Letras, en este ha escrito, o co-escrito, casi todas las canciones. Me parece que es un álbum muy maduro, refleja mucho que es una mujer ya experimentada, que tiene experiencia en la vida, y que habla ya de experiencias vividas. Pues para tanta experiencia, nada más que tocar los temas de amor y de desamor. Habla mucho de amor, y quiero llegar al concepto del álbum, a mí me parece que es un álbum en el que, ¿por qué lo ha titulado Gloria? Realmente Gloria no sale en ningún momento en el álbum, no lo dice esa palabra en el álbum, pero yo creo que el concepto que trata de Dark Britney, es realmente que ahora mismo, o sea, los fans que la seguimos sabemos que tuvo ese periodo del 2007, que bueno, siempre contamos la misma historia. No, pero que no lo siguen también. Contamos la misma historia, ay, me se me da la voz y todo. Es que nos estamos hablando mucho en esta radio. Sí, pero considero que Britney ahora mismo está en la mejor capa de su carrera desde ese 2007. Desde luego la confianza que tiene ahora, la seguridad que tiene ahora bailando encima del escenario, a la hora de... En eso estoy de acuerdo. En eso estás de acuerdo. Entonces, creo que este disco refleja completamente, ahora sí, ahora sí, ahora estoy donde tenía que estar. Yo me lo estoy diciendo, que yo creo que por eso lo he titulado, pero eso ya lo dije. Entonces yo creo que Britney desde 2007 ha estado siempre en un mundo oscuro, del que no podía salir nunca, siempre se sentía cohibida, tímida, empatosa... Como artista no se sentía bien, yo creo. Y ahora yo creo que se siente bien por eso, la gloria, hemos llegado al cielo. Realmente esa luz que ella tiene dentro ha conseguido sacarla afuera y que todo este álbum sea... Pegarse con el pedo y grabarlo. Una luz hacia la gente. Y para mí, desde luego, cuando termino escuchando Corp Puro Electric, es la canción que desde luego refleja todo eso. Es una canción que se ha llenado de oscuridad en su... Sexualidad. ...en su instrumentación. Y después ella, de esa forma dulce, un poco dando luz a esa oscuridad. Sí, esa canción. Que es bueno, me parece el trabajo más artístico de Britney en su carrera. Corp Puro Electric, esa canción que podía estar interpretada por Britney Spears o por perfectamente editarme. Bueno, vamos ahora con el top 5 de nuestras canciones favoritas de Glory. En la posición número 5, y es la media, abajo encontraréis nuestras 5 favoritas y sus 5 favoritas. En la posición número 5 hemos colocado Just Love Me. Ah, es colocado. He colocado la canción Just Love Me porque considero que es una canción que sí que es cierto que suena muy a Proposed y quizá le hace falta algo a la canción, como por ejemplo un rap al final que quizá le saque de esa linealidad de la canción, ¿no? Pero creo que es lo que a mí me hacía falta de Britney Spears y creo que es una Britney muy relajada, ambiental, con un sonido muy diferente y era lo que me apetecía escuchar. Y quizá como primer single me hubiese encantado porque lo que pide es a Madme, ¿no? Entonces pues era como primer single veniría a Madme. Creo que estaría bastante bien. Nena, 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 esa canción necesita explotar. Entonces vamos al puesto número 4 que la que explota realmente es Do you want to come over? Oh my goodness. Es que aquí ya recoge esa parte de Warbeast, de You're a better Warbeast. Do you want to come over? Entonces, bueno, esa es a Britney que todos, yo creo que todos los gays hemos amado locamente y hemos sido todas pasivas y hemos dicho ¡Ah! No, yo, bueno, ¿cómo? Entonces me encanta. Es una canción que de nuevo es épica de principio a fin, tiene muchas cosas icónicas, el ajá con el que empieza, la canción de producción es muy cambiante y es una canción que probablemente sea la más pura esencia Britney del 2003, esa original doll que iba a hacer en la que muchos nos hemos escuchado. Bueno, la canción más sorprendente sin duda del álbum y la que tiene la esencia de Britney más pura. En la 3 y mi canción favorita es Better, que es una canción que es la deluxe, la que abre la edición deluxe, Ortega, que suena mucho a My Robles, suena mucho a lo que ha hecho Justin Bieber, pero yo creo que está muy justificado ese estribillo tan bailable porque es una canción que es muy liberadora, habla por primera vez en la canción y por eso me ha gustado, no se centra en temas amor o desamor, sino que habla con gente con problemas de autoestima o que no acepta en su cuerpo, invita a despojarse de todos esos complejos y ser libre y lo refleja en la canción, es una canción que es mi favorita y creo que si fuese single, creo que todo el mundo podría amar esta canción. Ortega, de mensaje social y de música que ha escuchado de una vez más. La posición número dos La posición número dos vamos a mi canción favorita, esto sí que es un tema, un cariño. Layer, por favor, esa producción, desde luego, es que no tiene desperdicio, sin duda, es la canción indispensable dentro del álbum y ojalá se marque un circus y lance una canción deluxe como single oficial. Layer la quiero como single por ese rollo cowboy, por ese estribillo tan pop, esa producción cambiante, esa actitud de Britney tan guerrera. Y nuestra canción favorita, la posición número uno, hemos colocado a A Slumber Party. Oh, maldito. Es una canción que es muy sexy, refleja perfectamente todo lo que es Britney, es una canción sexy, es una canción desenfadada, divertida, creo que todo el mundo podría bailarla, que es lo que estamos esperando en Britney, además ahora que está regresando como muy bailable, o sea, está regresando a ese tiempo en el que bailaba, ¿no? Y entonces estamos deseando poder bailar esta canción y esperemos que sea el próximo singe, es una canción que me recuerda muchísimo, es el Robert Hart, de Madonna, pero toma un camino muy diferente, le da unos matices en su voz que hace que suene muy diferente estos registros que ya has probado Madonna y Justin Bieber en el pasado. Estas han sido nuestras cinco canciones favoritas, como digo, abajo veréis sus cinco y mis cinco. Vamos con la nota del disco, ¿qué nota le has dado al disco de Britney Spears? Recordemos que en tu último review que hicimos de Britney Jean, el último de mi notifico, dijiste que era el disco del año y que era su mejor disco y el más personal. Pues lo mismo he dicho, ¿qué? Bueno, ahora, ¿qué nos tienes? Me está dotando de impartialidad, de objetividad y bueno, yo puedo enriquecer este disco, le doy unos 87 de 100. Considero que junto a Limonade de Beyoncé es el mejor disco del año y el mejor disco pop del año porque este disco han salido muy pocos discos pop y este es uno de ellos, así que muy bravo por Britney porque por fin nos ha traído algo a la altura de lo que esperamos todos los amantes del pop. Después están los amantes de L'Eranby, pero es que yo de L'Eranby no soy mucho, ¿eh? Bueno, estamos a punto de los PNA, de los Pop News Awards, así que veremos si entra finalmente. ¡No vamos a echar a penes! Ya sabéis... ¡Ah, bueno! Tengo que dar mi nota. ¡Ay, por favor! Que no lo ha dicho. Yo le doy una puntuación de 77 sobre 100. ¡Oh, maldita! 10 puntos menos que yo. Sí, hombre, porque yo soy más realista, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues la he colocado esta puntuación. Considero que es el tercer mejor disco del año. Para mí, uno es Limonade, dos sería el Dangerous Command de Ayala Grande y tres sería este. Como disco pop, a mí me gusta más el Dangerous Command que... Es que a las maniquitas como tú le das un poco de voz y ya... A mí es que me gusta más la voz, la verdad. Y bueno, si puedes demostrarla, como en este caso, Ariadna, pues no la puedes demostrar como Brine, en este caso, pues oye, se queda un poco solita, ¿verdad? Bueno, nos encanta leer siempre vuestras reseñas, vuestras canciones favoritas del disco. ¿Qué opináis del disco? ¿Con quiénesáis de acuerdo? ¿Con esta cretina o conmigo? ¿Con esta cretina o conmigo? Con esta cretina o conmigo. Pues eso, nos encanta leeros y sobre todo, bueno, centrados más bien en vuestra crítica, ¿eh? Gloria. Más que centrados en lo que opinamos nosotros, invitamos a que vosotros tenéis vuestra propia opinión, porque vosotros somos muy macarrónicos. Sí, gloria, señores, gloria. Bendecido seáis. Gloria a Dios. Bendecido a Dios. Bueno, pues ya sabéis que para estar informados lo que van surgiendo acerca de esta nueva era de Brinexpide y otras muchas tantas que van a punto de llegar, como por ejemplo mi diosa Lady Kaga, que seguramente va a arrastrar a todas estas cretinas. ¿Cómo? Bueno, pues muy atento a las próximas transmisiones. Nos vemos en la próxima. Bye.